de aquí de la orillita de aquí le dan una morillita chiquita porque es poquitón una, dos, dos nomás la orillita eso ¡Bravo! ¡Una! Por allá, de acá ahí la silla Agua Aquí, con toda y silla Aquí, con la parada Tu rellita se me va Tu rellita, hija Tu chongo No, aquí, chiquita, una ¡Tres! ¡Bravo! ¡Va a ser como la impresa aquí! De aquí su lema ¿No? ¡Hola, Joaquín y Moni! Pero, pero Yo le muerdo por mi hermanito ¡Joaquín!